¿Qué? Pues ya estamos. ¿Qué? Primer día. Mira, mismo outfit que la Muriel Programa 150. No sabes de qué va este outfit. ¿Por qué no viniste al programa? Si hubieses venido, pues te hubieses enterado. Oye, empezamos los especiales de verano. Hoy, pues bueno, en casa, Barcelona, ya veréis dónde estamos yendo. Yo todavía no sé con quién hemos quedado. Me han dado un número de teléfono y una dirección. Así que, bueno, yo voy a ir tirando. Yo sé que estamos aquí porque estoy viendo ahí el número. Así que yo voy a llamar y a ver qué pasa, ¿no? A ver qué, a ver qué. Nene. Nene, ¿ya estáis aquí? Hombre, claro. Ya estáis. Pero qué puntuales. Bueno, un poco tarde, ¿eh? Bueno, ¿qué quieres que diga delante de las cámaras? ¿Falsear? Vale, muy bien. ¿Subo? ¿Subo o bajas? No, subid, subid. Subo yo. Vamos, fatal. Vale, venga. Hasta ahora. Ábreme. Adelante. Benvinguts, como decimos aquí en Barcelona. ¿Cómo? Benvinguts. Ah, Benvinguts, claro. Bésame. Venga. Adelante. Muchas gracias, paso, ¿eh? Piensa, sí, sí, piensa que esto es inédito porque es la primera vez que enseñaré el Bridge and Peace. Ya ves que yo soy monárquica republicana. El Bridge and Peace. Bueno, muchos espejos de repente ya veo, ¿eh? Sí, porque la gente mala dice que no son buenos. Entonces, cuando la gente mala dice que no son buenos, es que son buenos. ¿Cómo que no son buenos? ¿No sabías que los espejos absorben las albas? ¿Qué dices? Ya te lo explicaba el otro día. Como soy monárquica republicana. Sí, vale. Pues esto es la flor de lis. Es la de los... ¿De quién? Vale. Pero me vas a enseñar... Ah, o sea, ya, ¿eh? Nada más así... Vale, vale. Sí, porque suelo llegar. Esto es una librería, nene, de arte. Ya veo. Como el que yo tengo. Entonces, aquí tengo un poquito de... Bueno, amigas mías que se han sido referentes, como una Liz Taylor, una Vagander... Muy bien. Ya ves. Sí, sí, sí. Ese sí que sabes quién es, ¿no? Sí, sí, claro. Dilo. Es de tu época, también. O sea, no tiene ni idea. Es Audrey Hepburn. ¡Que ya lo sé! Pues haberlo dicho. Breakfast at Tiffany's. ¡Ah, la molestia! ¡Ah! ¿Qué te crees? Mira, si queréis, os enseño también un poquito. Aquí ya es mi currículum, nene. Pero esto es muy fantasía, ¿eh? Ahora te lo enseñaré. Vale, vale. Yo... No, no, no. Primero la galería un poquito, ¿eh? Vale, vale. Esto es mi currículum. Tu currículum. Sí. Vale. Si te fijas... No, yo creo que hay poca cosa de tu currículum, ¿eh? Poquito. Desde 1905 que nací hasta ahora, que estamos en el 2024, 118 años. Fíjate. Un poquito de historia. Claro, es que no hay tanto porque en esa época no había ni fotos ni nada, ¿no? No, estoy muy contenta porque las últimas generaciones ya me admiran. Hombre. Esto es una vecinita de aquí. ¿Cómo no? Estela. Sí. En 2023 me hizo un dibujito. Eh, con la B en la media, ¿eh? Bueno, es que... Nene. Ahí lo... Hombre. Es que eso siempre, ¿no? Que no saques las zapatillas. Pero este cámara, por favor. Este cámara es nuevo. A ver, pero enseña. Pero a ver, que quiero yo ver. Mira, que te enseñe. A ver. Toma. Mira, de chancletes. ¡Eh! Una cita a una brillita, nene. Ahora te hablaré de esto porque es parte del esceno mundial. Sí. Y luego te diré dónde estoy actuando. Eso, luego me lo explicas. En el 10 de julio, pero luego te lo explico. Oye, este me gusta mucho, ¿eh? Mira, pues este me gusta que te guste porque este chico ya no está entre nosotros. Uy, pues me gusta mucho. El chico se llamaba David Palou y fue muy generoso y me hizo un retrato muy bonito. Qué chulo. Aquí con la Gilda Lobe, aquí otro artista que me hizo. Qué guay. Aparte tengo mi parte solidaria y benéfica, como bien sabéis. Soy miembra y presidenta de honor honorífica de Asofi, que es una asociación para la lucha contra la fibromialgia. Bueno, colaboro en muchas entidades porque hay que ser agradecida. Hombre, claro, claro. Muy bueno, muy bueno. La gran Shirley Bassey, el día de mi cumpleaños me felicitó. Con una perlita, ¿eh? Bueno, porque esto es bueno, nene, que esto es Swarovski. Vale, vale. Y aquí el gran Paulowski. Vale. Que me apadrinó. Bueno, la Pilarín Vallès, una gran dibujante catalana. ¡Ay, sí! ¿Cómo va? Me gusta mucho. Estos dibujos los tenía yo en el cole. Claro. En los libros. Como yo empezaba siempre, porque yo soy francesa de nacimiento, nene. Ya lo sé, ya. Siempre empiezo cantando a los enfants de la patrie. No me gusta. No me gusta. A ver, ¿tarrébé? A ver, ¿tarrébé? ¿Tarrébé? No, tarri. ¿Tarrí? Rrrr. Rrrr. Bueno, tiene que beber un poquito más de vermouth. Rrrr. No me sale. ¡Tarrébé! Tarré... No me sale. No me sale. Bueno, pues tienes que hacer más cosas guturales. ¿Para ti te gusta mucho Francia? Ah, me iba a preguntar si me gustaba el francés. Pues sí, también me gusta el francés. ¿Te acuerdas de José, el francés? Sí. ¿Qué cantaba? Ni pa' ti ni pa' mí. Nene, por favor, eres muy descarado. Sin la culpa es mía por aceptar esto tan moderno que hace Alex más. Vale. Pero escúchame que te estoy preguntando en serio por Francia. ¿A qué? ¿Te gusta Francia o no? No. ¿No has estado...? Bueno, sí. Francia, sí. Lo que no me gusta son... Es que no puedo hablar, nene, porque es un nivel internacional. International, sí, sí, claro. Pero hay mucha gente que dice, qué bonita es Francia. Lástima de los franceses. Vale. Pero no puedo decirlo porque... No, no se puede decirlo. Yo nací en Pornic, en la Bretaña francesa. Buen pueblo. Eso está... No ha estado nunca. ¿Cómo voy a estar en Pornic? Pues es precioso porque es un pueblo que está en la Bretaña francesa. Y ahí sabes lo que es típico que se come. ¿Qué? Dilo. No lo sé. En la Bretaña francesa. Les huitras. Les huitras. ¿Qué son las huitras? ¿Buitres? Sí, la gente come buitres. Las ostras. La verdad que hoy, como diem aquí a Cataluña, hoy tendrán feina, eh. Hoy tendrán feina. Nene, por cierto. ¿Qué? Se me está echando la hora encima. ¿Qué? Y voy en batido. Es verdad. Ven, que te enseño el vestido. Pero te vas a cambiar. Claro que me voy a cambiar. ¿Pero te vas a cambiar en cámara? No, no. Eso no que es otro precio. Vale. Pero no es que estoy como la niña Pastor, nene. Uy, no, no, no. ¿Sabes cómo estoy como la niña Pastor y que no sé qué vestido ponerme? Vale. Mucha fantasía. No sé cuál te gusta, nene, este. Hombre, es que a mí el rosa me gusta mucho, eh. Este azul. ¿Te gusta más uno rosa? Hombre, ¿no? Ah, no. A ver, este azul me gusta, eh. Porque pega bien con tu pelo. Sí, pero piensa que a mí todo me queda bien, eh. Hombre, claro. Mira, este es rosa, eh. Uy, este está muy guay, eh. Es bonito, ¿te gusta? Oye, ¿vas a usar alguno de estos próximamente? Pues mira, si quieres te daré una primicia. Pero solo una pequeña primicia porque lo que quiero es que me hagan gasto, nene. Vale. Si lo explicas todo, entonces la gente no te viene a ver al teatro. Y yo estoy aquí como la Shakira que dice que las mujeres facturamos. Sí. Pero yo facturo y pago mis impuestos aquí, eh. De verdad. En el teniente de ella, eh. Entonces la primicia que te puedo dar, mira. Uh. Enfócalo, porque todo esto que hay aquí, esto es para el próximo espectáculo una cita en la brillita. Ah. Esto. De fluflú de marabú. Esto es bueno, nene. Esto es pluma de gallo. Ah. Sí, sí, sí. Además, gallo que no ha sufrido, eh, cuando lo mataron. No, estaba allá. Se aprovechó todo, todo, todo. Estaba allá. Y con las patas y la cabeza del gallo. Se hizo ave crema. Bueno, que no te quiero enseñar nada más. No, que me gusta mucho eso. Pues este es mi pequeño rincón. Aquí tengo los zapatitos. Mis joyas. Bueno, es que claro, joyas de fantasía. Pero hablando de joyas, ¿sabes lo que es la joya de la corona? ¿Qué? Papá, te miras, nene, estos son awards. Awards. Muy bien. A ver, dilo tú. Awards. Awards. No, pero si lo digas, yo no sé en realidad que esté bien. ¿Y qué quiere decir? Premios. Pues premis. Pues aquí, esto es la joya de la corona, nene. A mí no me puede faltar un buen vermouth de Reus. Muy bien. Yo no bebo, pero... No, no, y si bebes no grabes. Con el sentimiento. Nene, ¿quieres hacer el favor de largarte que me quiero grabar? Pero no me vas a enseñar nada más. No, ya está. Me gusta mucho esto. No, ya está. ¿Esto dónde lo has sacado? ¿Del palacio de dueñas? Perdona, esto es de mi sacrificio de trabajar mucho. Vale. ¿Pero qué te piensas tú que me lo han regalado? No, no. Vale, vale. Y estos son los abrigos de invierno. Sí. Y aquí chaqueta de fantasía, nene. Uy. ¿Eh? Esto es para mis galas que hago de fin de año. No me viene nada a mí, eh. Suerte que no te viene nada, porque te gusta mucho el Shining, eh. El Shining. Todo lo que brille te gusta mucho. El brillo, sí. Mira, te voy a explicar una cosita, nene, aguanta la copa. A ver, ¿qué? Pero no bebas, eh. No. ¿Qué? No bebas, eh. Que no. Es el negativo, pero sabes que la brillita siempre lo gira en positivo. Este abrigo, lo tenía que haber estrenado para el programa de televisión, que yo estuve durante ocho años. Estaba ya vestida y esperando aquí en la calle, en el paralel, cuando me notificaron que nos despidieron a todos. Uf. Entonces, nunca lo he estrenado. ¿Por qué? Porque espero la gran ocasión y cuando lo haga lo haré por todo lo grande. ¿Sabes qué, nene? Lo podría estrenar para cuando me den un Aguar. Un Aguar. De esos internacionales. Pero como sea en verano. Es igual. Se deshace la brillita. Es igual. Si para sufrir... No, pues... Sí, para presumir hay que sufrir. Para presumir hay que sufrir. Bueno. O sea, que te parece bien, nene. Hombre, me gusta, eh. Yo lo explico porque fue negativo, pero lo voy a girar en positivo. Y yo sé que algún día llegará, nene. Hombre, claro. Ya te lo pondrás. Ya me he puesto sentimentada. Pues aquí tengo... Pues ya lo ves. No, no, no. Me gusta. Ahora tengo una gala solidaria. Sí. Y el color corporativo de esta empresa. El color verde. Pues yo siempre me pongo de... Corporativa. Corporativa. Claro. Y ya están en... ¿Tienes hacer el favor de largar que me quiero cambiar? Pero te vas a cambiar ahora. Claro, te vas a cambiar. Vale, vale. Tengo tiempo. Esto es mío. Vale. Oye, tú me escuchas, ¿no? Por el micro. Por los cascos. Vale. O sea, mira la fantasía de set que estamos, eh. O sea, todo rosa. Ahora le preguntaré, claro. Y mira, ¿eso lo ves desde plano? Esto. Ah, bueno, si puede venir. Esto es bastante guapo, eh. Artist trash. Esta nariz. A ella le gustaría tener esta nariz a la brillita. A ver las reliquias. Madre mía. Una piedra. Un reloj. Te vete a saber. Unas velas. No sé ni siquiera si son de verdad esas velas, eh. Nene, ya estoy aquí. Oh, a ver. Ay. Oh. Que la ocasión se lo merecía. Claro, claro. Bueno, muy bien, eh. ¿He tardado mucho o qué? No. No, 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 no. Qué zapatitis, eh. Mira, me gusta, eh. 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 Sí. Oye, estaba mirando esto. ¿Y qué? Me gusta mucho. Muchas gracias. Aquí tenía 14 años y esto es una parada del mercado de Sanz, ella hija de Sanz y cuando necesitaban estas señoras, necesitaban una dependienta para trabajo así esporádico, que había mucho trabajo, pues ella venía a echar una mano, un cop de maque decimos en Cataluña, nene. Es como de especias y legumbres. Sí, era de legumescuitas, legumbres cocidas. Y hay garbanzos. Sí, sí, sí. Buah. Pues los padres tenían una parada en el mercado de Sanz, pero esta parada es de una vecina que cuando necesitaba alguna dependienta, la Nuria Feliz con 14 años. Y me representa mucho porque yo sé que tú sabes, pero el público no lo sabe, que yo estuve 19 años de carnicera. Entonces yo también, para mí, mi escenario era la parada y la platea eran mis clientas. Entonces me la regaló Óscar Dalmau de una exposición que hizo aquí en Barcelona. Es muy guay, eh. Y la guardo con mucho cariño. Y esto, artistra es nene. Hombre. Hice de modelo. ¿Has visto qué nariz más bonita me han puesto? Hombre, sí, esa nariz. Es la mía, ¿verdad? El brillo, eh. El brillo de la nariz, eh. Es falso. No sabe que tenía micro y lo escucha. Pero muy bien, ¿no? Pero, escúchame. No, no, esto me gusta mucho. Te lo digo en serio, eh. Pero sí, en serio, de verdad. Pues bueno, que de la basura se puede hacer arte. Sí. Y de los basureros también. Y la lacarroña también. También, eh. Muy bien. Bueno. Bueno, los buitres franceses. Están viniendo ya. Bueno, ¿empezamos o no? Ah, yo ya estoy empezada. No, no, empezamos, va. Entrevista, sentados, vámonos. Entrevista, sentados, vámonos, eh. Haya mierda de título de... ¿De claca? De claqueta. Ah, bueno. ¿Tú qué hubieses dicho? Entrevista, glamurosa, final. Parte uno. Para que acabe. Bueno, ¿qué? A ver. Yo voy leyéndote todo el rato y digo, me da la sensación que me estoy leyendo a mí misma. A ver si sé lo que quiere decir. Venga. I want to be... Es más o menos de la canción, ¿eh? Sí, un poco eso. I want to be interviewed by Alex Mas. Eso quiere decir que has sacado una línea de ropa. Sí. De merchandising, ¿se llama, Nene? Sí, de merchandising, muy bien. Ah, eso quiere decir que yo quiero que tú me entrevistes o para ti es un honor que me entrevistes tú a mí. Hombre. ¿Qué quiere decir esta camiseta? Hombre, esta la llevo yo porque a mí me gustaría ser entrevistado por Alex Mas. Vale. Quien se la compre, quien se la ponga, pues es que quiere ser entrevistado por Alex Mas. O sea, que a mí no me ha hecho falta. No. Pero ya sabéis, merchandising, compradéis la camiseta. Camisetasdecine.com, ahí está. Ah, camisetasdecine.com. Sí. ¿Esto es de película? Que sí, que sí. Qué bonito. Hay camisetas de todo. Qué bonito. Claro. ¿Tú quieres decir camiseta de la brillita? Sí. No hablas. Te los hacen, ¿eh? No, pero de momento lo que quiero es llenar el teatro, Nene. Eso, eso, eso. Porque para llenar el teatro... Oye, mira, claro. Ah, es que esto... Esto que me lo he encontrado yo en el buzón de mi casa. Bueno, ya estamos aquí explicando intimidades. Estaba así enrolladito. Bueno, porque, Nene, aquí me veis muy glamurosa, pero para vender ya no me llegó el celo. Pero cuando llegué a tu barrio, de tu ciudad, ya no me llegó el celo. Digo, ¿sabes qué? Como estamos en familia, digo, se lo meto en el buzón. En el buzón, ¿eh? Pero claro, eso vas a ir con el celo por la calle, ¿eh? Y una escalera. Pero, ¿cómo una escalera? Tú no sabes que yo voy con una escalera y el celo. ¿Una escalera también? Y tanto, porque mira, si quieres que el cartel dure, porque esto vale dinero y es autoproducido. Claro. Pues lo pones arriba, las partes de arriba de los locales. Claro, porque la gente mira mucho para arriba. En catalán decimos, prohibid fixar carteles. Pues allí tienes que ponerlo. Justo ahí. Sí. Claro. Ya lo traducirás tú, Nene, lo que he dicho. No, no, prohibido fijar carteles. Ah, pues sí que se entiende rápido. Hombre, a ver. Pues ese es el truco para que aguanten los carteles. Ponerlos al no alcance. Sí. Al no alcance de los niños. Ni de la vista ni de nada. Ni de los niños, porque puede ser muy peligroso. No crees que a lo mejor esa estrategia es por la que... ¿Por la que qué? Nada, nada. Si lo pusiera más para abajo... No lo pusiera más para abajo, la gente lo leería, ¿no? Pero no perduraría, ¿no? Pero ¿para qué estoy yo aquí hoy? Para hacer promoción de mi única cita. Va, pero explícamelo. Claro, es que no me lo has explicado. Mira. Nene, le puesto muy fácil. Está maravillosa, ¿eh? Bueno, siempre está maravillosa. Pues mira, te digo que aquí fue, gracias al fotógrafo Sergi Panizo, que es el Sabadell. Eso fue en enero. Sergi Panizo increíble. En un polígano, Nene. Muerta de frío. Y a la primera, ¿eh? No te lo creerás. Pero esta fue la primera foto que me hizo para hacer la prueba. Prueba de luz, ¿eh? Prueba de luz. Pero como resulta que la maniquí queda bien a la primera. Hombre, claro. Entonces le dije, muy bien. Dice, ha dado muy bien la luz. Y luego me hizo 800. Y digo, ¿para qué si ya la primera era buena? La primera era la buena, ¿eh? Y nos ahorramos el dolor que tuve de vértigas, Nene, y de meniscus. Me quedé congelada. Claro, es que ya a tu edad estás ya... 118 años, Nene. Claro. A ver si tú llegas. Pero se te congela el menisco. Ahí hay como un líquido en la rodilla, ¿no? El líquido frenético, ¿no? Se llama. Sí. Femoral. Ah, femoral, sí. Claro, que está aquí también. Cuando hace mucho frío se congela, ¿no? Pues por eso, ese es mi truco de belleza, Nene. De remud de reos y quedarme congelada de los meniscos. Vale. Nene, por favor, esta es la promoción más rara que he hecho en mi vida. 13 de julio. Es que no lo estás diciendo, ya lo digo yo. Mira, 13 de julio, 13 de julio al Teatro Acundal. Sí, a mí es, mira, qué bonito. Una función única a Barcelona. Esto tiene doble sentido. Es una función única... E inigualable. Porque solo será un día. Ah, vale. Pregúntame por qué solo un día. Pero ¿por qué lo haces solo un día? Pues porque es autoproducido, Nene. Y como voy a taquilla, pues es ahora o nunca. Claro. Pero estoy encantada porque después de muchos años una servidora vuelve al paralelo. Uy. Que me hace mucha ilusión volver al paralelo porque fue la entrada a mi vida artística y darme a conocer aquí en Barcelona. Sí, sí. ¿Empezaste en el paralelo de verdad? En el molino. Sí. Yo empecé en el molino. Y entonces, además fuimos la última compañía que actuamos ahí, por desgracia, porque luego después ya se vendió y ahora es el ayuntamiento y lo van a convertir en una casa como de la música, quieren potenciar lo que es la cultura de la rumba, cultura de aquí. Y luego más adelante, si te portas bien, te daré una primicia, porque a lo mejor, quién sabe si vuelvo al molino. Luego, te he dicho luego. Luego, luego, luego. Ahora nos concentramos en el teatro con Dal. Teatro con Dal. 13 de julio, a las 20 horas, una única función, Nene. Casi ya. Queda muy poquito. O sea, cuando salga esto, estamos en pasilla. Bueno, es lo que te quería decir. Muchas gracias, porque además soy la primera de Alex más on tour. Entrevistas entre artistas on tour. Entrevistas entre artistas on tour. Soy la primera, además. Sí. La Open Summer, Nene, se dice. Open Hymer. Open Release Party Estreno. Yo ya me aburro con tanto anglicismo. ¿Cómo es estreno en inglés? Estreno. Estreno internacional. Ya está. Internacional. Claro. Tanto anglicismo. Los ingleses hablan catalán, Nene. Ah, no sé. Y los ingleses no hablan castellano. Pues entonces, a mí no me gustan los anglicismos, Nene. Ya. Me sale mal por el merchandising, eh. No, no. Pero pone una que también diga, deseo con todas mis ganas que me entreviste Alex más. En castellano también, Nene. Piensa que es un espectáculo que pasarán muchas cosas durante una hora y media. Yo solo en el escenario. Uy. Y siempre les recomiendo que vengan meados de casa. Claro. Que también pueden venir. A ver, si lo hizo la Taylor Swift, Nene. Hombre. ¿Cómo no lo pueden hacer mis seguidores? Con pañales. Con pañalito. Bueno, alguno ya lo... Mira, es el edatismo. Eres el edatismo. Se piensa que toda la vida será joven. Alguno ya lo llevará, ¿no? Pero es que tú te piensas que toda la vida serás joven. No. A este ritmo yo creo que sí. No, pero... No, a este ritmo quedarás así. Joven y muerto. Eh, serás precioso en el tanatorio. Pero a mí no me importará, eh. ¿Morirte joven? No, ponerme pañal. Ah, vale. Claro, o audífonos, o cosas así. O caderas, prótesis. Yo esto, si se necesita, a favor. A mí me da igual, porque es un espectáculo. Primero, disidencia de género. Vale. O sea, disidencia de género. Sí. Porque solo faltaría que una servidora juzgara a nadie por su expresión. No, no. Ni su identidad ni su orientación. Claro. Entonces es abierto a todo el mundo. Mientras vengáis, 700 personas. Sí. O sea que, nene... Pequeño se te va a quedar. Entonces resulta que es un espectáculo que pasará muchas cosas. Habrá un momento de magia, nene. ¿De magia, de magia? Sí, porque hago magia también. ¿Qué? ¿No sabías que yo hago magia? Pero no sabía que ibas a hacer aquí un hombre de magia. Sí, porque, nene, yo vi el Wallapop, aquel chico tan joven que está triunfando tanto y un montón de aguas. Le han dado un recordines ahora. Y aguas. Aguas un montón. Y yo digo, pues si a este que está triunfando y hace con la magia, digo, pues yo también voy a hacer magia. Claro. O sea que también habrá magia. Habrá un momento muy bonito. Hay mucha reivindicación. Acordaros que yo soy activista social. Sí. Entonces siempre aprovecho para hacer activismo. Porque, desgraciadamente, se nos han colado ya las instituciones a nivel de Cataluña y también de España a la ultraderecha. Que no nos quieren. No nos quieren a nadie. Que yo cuando veo a estas mujeres detrás, cuando hacen los meetings de estos partidos, digo, hay pobres. O no escuchan lo que están diciendo de ellas o no lo sé. Entonces, también hay un momento, el título es fácil, una cita, una cita con la Brigita, precisamente es que voy a tener una cita con una persona. Real. Y además va a ser sorpresa para esa persona. Pero no es... Pensaba que era yo como una cita con la Brigita, era como... Que tengan una cita conmigo. Sí. No. O sea, el pueblo... Real cita, eh. Real cita, ¿qué quiere decir, nene? Una cita... Real. Real. Real, porque yo soy emperador de Cataluña. Pues va a ser una cita de verdad y además esa persona no lo sabe. Va a estar entre el público y no va a saber que esa cita... Uy. Vale, 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 vale. Me gusta, me gusta, me gusta. A ver, leo lo que pone aquí. ¿Quiereis? Venga. Humor crítico y de rabiosa actualidad, pero muy propé. Es un can a la libertad y a la disidencia que va a poner la piel de gallina. Emociona. Art en mayúsculas, ¿eh? En platea, ¿eh? Estoy muy contenta porque tuve la suerte que en el estreno vinieron cuatro críticos de teatro y la verdad que muy agradecida porque vieron el esfuerzo, que eso también es de valorar. Yo entiendo que a los críticos su trabajo es ese, dar su opinión y a todo el mundo no puedes gustar. Pero que los cuatro fueran tan generosos y les gustara y me gusta remarcar, nene, que es que es autoproducido. Que sí, que sí, que sí. Yo me ha costado mucho llegar hasta aquí, no he tenido una vida fácil. Hace muchos años que puedo dedicarme a lo que me gusta y en recompensa, como te he explicado antes, yo tengo que dar gracias siempre. Entonces yo, mi misión en este mundo es ayudar y dar voz al que no tiene y humor, alegría, amor. Claro, claro. Y eso es el objetivo. Pero ha sido siempre lo tuyo, ¿no? Sí. Y una sita en la brillita, pues no iba a ser menos. Claro. Pues sí, 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 sí. Muy bien. Oye, pues mira, hablando de eso, que tú me has dicho antes que empezaste en el Molino, pero tú has hecho, a ver, suena mal decirlo, pero tú has hecho calle. No, no, suena mal. Me encanta, porque además me encanta y me gusta que me lo digas. Lo que más me gusta es, como te he dicho antes, dar voz al que no tiene. Durante ocho años he estado dando la vuelta a Barcelona cuatro veces. Hay 73 barrios en Barcelona y he dado la vuelta cuatro veces a Barcelona. 73 barrios. 73 barrios hay en Barcelona. Mucha gente no lo conoce. No. Se piensa que Barcelona es Paseo de Gracia, Colón, La Barceloneta y para de contar. No, hombre, pero 73 barrios. 73 barrios y 10 distritas. Ah, eso. 10 distritas y dentro de los distritos hay barrios. Pues hay 73 barrios. Aparte, hay muchas Barcelonas y yo tuve la suerte de, como dices tú, de hacer calle y de dar voz a la realidad de lo que me encontraba, que lo he hecho mucho de menos y me gustaría volver a hacer televisión. Sí que es verdad que la radio me enamora, porque yo soy una mujer de radio, me encanta la magia de la radio. Tengo la suerte de que estoy colaborando los martes en Cataluña Radio con Elisenda Carot y me encanta la radio, pero la televisión también es otra plataforma que también te da mucha visibilidad. Claro. Y me encantaría. ¿Te lo notaste? Mucho. ¿Fue lo primero que hacías en tele o no? Lo primero. Sí. A mí me vieron en el molino actuando, me hicieron un casting y como fueron inteligentes, me cogieron a mí. Y he estado durante 8 años en la televisión pública, que además creo en el servicio público y quiero que el dinero de todos los contribuyentes vayan para esto, que sea una cosa de charxa, de red, de comunidad, porque yo creo en el servicio público. Bueno, y lo que tú decías, que has hecho mucho por la gente también, un poco de altavoz, ¿no? ¿Te has encontrado alguna vez en una situación que digas, muy jodido esto? Muchas veces. Mira, por desgracia, siempre oímos en televisión el tema de la gentrificación, la gentrificación, que expulsan a los vecinos de sus propias casas, sobre todo vecinas, gente muy vulnerable, gente muy mayor, de rentas antiguas, para luego hacer pisos turísticos. Pues tuve la suerte, entre comillas, de que entrevisté a una chica cuatro veces desahuciada. Yo tuve que parar la grabación porque no me lo creía, yo estaba muy emocionada, digo, aparte de la confianza que tuvo en explicármelo, decía, siempre lo ves en la tele y tú estás en tu confort, comiendo, con un techo. Tú sabes lo importante que es tener un techo y tener comida. Hay mucha gente también que está trabajando y no llegan a final de mes. Hay mucha precariedad, hay mucha injusticia social y ves estos cambios. Yo siempre digo que estoy feliz pero triste porque no llego a todo el mundo y también me tuve que mentalizar que yo no puedo ayudar a todo el mundo. Pero si puedo con un pequeño gesto darles voz, pues me encontré esto de esta chica cuatro veces desahuciada. Estuve entrevistando a las putas libertarias del Raval, porque quieren que les llamen así, putas libertarias del Raval. Y no quieras saber las barbaridades que llegan a vivir en la calle. He estado con los mal dichos Mena, que son estos chicos que a partir de los 18 años dejan de estar tutelados, son niños. Nadie se va de su casa por gusto, nadie. Nadie, que porque hay un 10% de gente sinvergüenza, la hay en todo el mundo. Aquí también tenemos gente que ha nacido aquí, que también son ladrones y son sinvergüenza. Pero que haya ese porcentaje, no quiere decir que el resto, aparte que nos hace falta. Mira cómo está la demografía, nene, entre que yo no tengo placenta y no puedo tener hijos, y tú que no estás por la labor, pues hace falta que venga gente a trabajar o no. Primero para mi pensión y luego para asegurarnos un bien para todos. Hace falta... Hay mucho trabajo y hay poca mano de obra. Se han acabado los oficios, se ha acabado el papel del aprendiz. Sí, que es verdad. Nene, es que me pongo seria, pero es que... No, 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 a mí me gusta que hablemos de todas las cosas. Sí, sí, porque no todo es glamour. Yo aprovecho siempre para dar voz. Y eso, la misión, y además lo encuentro mucho en falta, nene, algunas catalanadas, utrobo a faltar, como se dice. Bueno, sí, lo he hecho... Lo he hecho de menos. Lo he hecho de menos, sí. Sí, sí, y esa es mi misión, nene. Pero, a ver, en redes sí que vas haciendo alguna cosilla y vas subiendo algunas cosas, pero no has pensado nunca... Pues igual que te has autoproducido teatra, autoproducirte ahí un YouTube o un algo. Nene, pues que ya lo sé, sí, mira. Tú ya me llamaste para eso moderno del Twitch. Del Twitch, sí. Luego el YouTube, luego el Spots de Gat, nene, que esto aún no lo he entendido qué es. Explícamelo tú. ¿Qué es Spots de Gat? Pues es la radio, pero pues que tú puedes ir y reproducir. Pero es que a mí me gusta el directo. A mí me encanta lo del directo. Pues un Twitch. Pero claro, es que son dos horas, ¿no, nene? No, lo que tú quieras. ¿Puedes estar un cuarto de hora? Hombre, bueno, sí, claro. ¿Y con esto te ganas la vida, nene? Yo no. Ah, entonces pues no, entonces ya eres a nene. Prefiero volver a la carnicería. Pero yo porque ella lo sabe, porque yo hago dos a la semana y solo son una horita y media y ya está. Sí, ya lo sé, que tengo que ser social media, ¿no? Bueno, no hace falta ser social media, pero tú puedes crear contenido. Claro. Lo que pasa cada día una cosa, a lo mejor. ¿Qué? Esto de las influencers, nene. ¿Qué? Es influencer... Es que no lo llevo bien. No me gusta. Aparte que me recuerda a un hombre de un dentrífico. ¿Influencer? Sí, a ti, por el flúor. Ah, influencer. Sí, siempre me daba la sensación que era una cosa como... ¿De dientes? Sí, de muchos dientes. Vale. Porque nene... Nueve de cada diez dentistas recomiendan este influencer. Sí, lo recomiendan. Por cierto, tú cuando te cepillas los dientes, no te cepillas a nadie. No, no. Porque es que estás siempre caliente. Vale. Siempre lo tienes aquí. Entonces, él es... Bueno, arde maderir y se queda corto. Vale. Entonces, cuando tú te cepillas los dientes, nene, ¿te enjuagas, no te enjuagas? Sí. Pues mal hecho. ¿Por qué? Tú no sabes que después de cepillarte los dientes no hay que enjuagarse para que el flúor y todas las propiedades que tiene la pasta hagan su efecto. Nada. ¿Me voy a ir así? No. Por la calle. Se escupe. Sí. Y lo que te queda y ya está. Tú no has visto las películas de toda la vida, del cine americano que siempre escupían. Sí. Se... Claro. Cepillan, escupen. Yo escupo. Y se largan. Y ya está. No, yo hago así. No, pues no. Pues mal hecho. Porque entonces todo eso se va y no te sirve de nada. ¿Sabes dónde? Mira, te voy a decir una cosa. ¿Sabes dónde me estoy lavando los dientes por la mañana ahora? En el bidet. No. En la ducha. En la ducha. Dentro de la ducha. Dentro de la ducha. Pero es malo porque solo que pones la boca en el chorro. Sí. Y entonces todo eso del flúor tirado a la basura. O sea, directamente por la pasta. Estoy gastando. Por la pasta directamente en el agujero de la... Estoy desperdiciando flúor. Claro. Claro. Tú no lo has notado que te falta flúor en tu vida. No, a lo mejor es eso lo que me falta. Y todo esto venía por las influencers, las personas influencers. Influencers. Sí. Y esto me queda rechazo, nene. Si es para influir en positivo. Visca. ¿Pero crees que es culpa de las influencers? Culpa de todos. De los que lo compran. Ellos están para vender, ¿no? Sí. Pero hay que saber lo que se vende y no hay que engañar. Sí, sí, claro, claro. Nene, yo 19 años de carnicera. Yo nunca engañé a nadie. Otra cosa. Otra cosa. Que si habían animales allí que ya eran de confianza. Llevaba mucho tiempo conmigo. Sí. Yo tenía que venderlos. Hombre, claro. Y sí que es verdad que una vez, que no la engañé. Una vez vendí... Omitiste información. Pero no engañaste. Bueno. Le vendí pechuga de pavo a una vegetariana. Pero eso no es engañar. Pero eso ya no es culpa tuya. De que sea vegetariana, no. No, no. De que se lo compre. Es que, mira, era de confianza esa pechuga de pavo. Vale. Ya estaba más negra que los pies de la Virgen de Montserrat. Y digo, ¿cómo? Que no, que se está desgastando. Que no era negra. ¿Cómo que no era negra? No, porque era de las velas que se fue quemando. ¿No lo sabías eso? Ah, sí, claro. Porque tú no eres del Opus Gay, como yo. Yo soy del Opus Gay. Pero que la gente ahí va tocando y va besando. No es por tocar y besar. Se está desgastando. Eso es otra cosa. Pero que sepas que no era negra. Vale, vale. Del humo, de las velas. Sí. El Egin. Egin se llama? Ogin. Ogin. Es que Egin es un pueblo de Jaén. Egin. No, que es un pueblo de Jaén, nene. Eso para Egin. Por supuesto. Y el aceite buenísimo. ¿No has probado el aceite? De Egin, pues hombre, no. Pues que te hagan llegar. Esto para eso sirve los esfuerzos. Venga, venga, va. Egin. Una barrafita de 5 litros para mí. Como una barra. Para mí y una de un litro para ti. Ah, vale. Sí, yo con un litro me conformo. Por eso. Vale. Porque mira, entre el aceite que yo pierdo y lo caro que está nene, necesito una de 5 litros. Hay que aprovechar, eh. Es que nos... Me encanta Alex por eso. Porque nos vamos de una punta a la otra. Pero y nos bonitos. Como tiene que ser. ¿Cantamos algo? Y a la hora. Venga, ¿qué quieres? A tu vera, verita. Vaselina. Este va para la vaselina. ¿Qué quieres? A ver, ¿cuál vas a cantar tú? A tu vera. No. A tu vera, verita, seré rosita y clavel de noche y de día. A tu vera, verita y seré rosita. Rosita y clavel de noche y de día. Y es tuya mi vida entera. Por siempre me has de tener. De tu querer, prisionera. Ole. Pero a mí me gustan más de las que tienen un poquito de... Estás muy bonita. Esta quiere decir que para toda la vida te quiero que seas yo tu prisionera. Bueno, vale, muy bien. ¿A ti no te gusta el rollo de las azotes, las cárceles, el bondage? No he probado, no he probado. Ahora no ha probado. Mirad el tuit de hace dos años. Que le gustan los lácteos. No he probado, no he probado. El jumping pam, eso de que le pegan en el culo. No sé el nombre. ¿Jumping pam? Es algo que les pegan en azotes en el culo y disfrutan. Te estás inventando totalmente. Bueno. Jumping pam. Algo así. Si me suena a alguien que venga de, no sé, de por allí del este. Jumping pam. Como sois un público inteligente. Sí. Buscar vosotros, como se dice eso, que les pegan cachazos en el culo. ¿Cachazos o cachetazos? Ah, eso. El jumping pam. Venga, muy bien. Que a mí me gusta más estas, ¿cómo se llama? Cuplés. No, cuplés no. ¿Cómo se llama? Ya en los cuplets catalanes, luego hay la copla y luego hay los cuplés. Ah, vale. El cuplé, por ejemplo, es fumar es un placer. Eso es el cuplé. Cuplé. Al cuplé. Cuplé. Ramena, ramena, nena. Y la copla es lo que te he cantado. Ah, no, pues cuplé me gusta. A tu vera, siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya. Ahí las tres. Pero a mí esta que lleva como un poquito de... A ti te gusta la picardía. A mí me gusta la pulga, la vaselina. La jardinera, que es que te canto un troncito. Sí, por favor, la jardinera no me la sé. Tengo un jardín en mi casa, que es la mar de Rebonito. No tengo quien me lo riegue y lo tengo muy sequito. ¿Sequito? Ay. Como no soy jardinera, ni me gusta trabajar por la noche, aunque no quiera. Me lo tengo que regar. Y hasta aquí tú. Y me encanta esto. Pues imagínate, nene, ¿tú tienes una buena manguera? Depende. ¿Y la enredadera frondosa o aquello rasuradita? Tampoco. Buena enredadera. ¿Te gusta? Media, media enredadera. Que haya... Sí. Que sepan dónde dirigirse las autoridades. Que sepan dónde está la manguera. Vale. Porque si no... Que se vea un trozo al menos. Claro. O el mango. El mango. ¿Dónde agarrar? ¿Te gusta el mango, nene? ¿El mango? Depende. ¿De la hora? Depende de la hora, depende del mango, depende de... Yo prefería la música. Ah, no. ¿El mango? Ah, no. Ah, es el mango. Uy, nene, hoy estoy fatal. Yo estaba con la fruta, con el mango. Yo estaba con el mambo. Mambo. No, no, el mango. No, ¿a ti te gusta el mango? I will be the hell in my life. I will be the hell in my life. Mambo. Mambo number five. Estmeng. Es del año 91. Lo olvidaré en mi vida. ¿Del 91? Del año 1991. ¿Y por qué no lo vas a olvidar nunca? Pues porque una servidora estaba paseando con unos americanos en la base naval de Rota ese año. ¿Qué dices? Sí, señor. ¿En Rota allí? ¿En Cali? Sí, ¿dónde está la base naval americana? ¿Allí están los americanos? No te he explicado mi vida sentimental, pero yo he tenido muchos amantes. Y uno que tuve precisamente allí en el año 91, principios del 92, resulta que yo no lo sabía. Yo estuve con uno que era muy, no lo olvidaré nunca, era muy blanco de piel. Las piernas muy anchas. Cuando yo estaba haciendo unos ejercicios de genoflexión, de la pierna a la otra no veía, eran dos muros. Muy grandes las piernas, muy anchas. Recuerdo que eran muy anchas. ¿La manguera estaba bien situada? Muy situada, pero yo no veía más allá, porque la otra pierna no me dejaba ver si había otro mundo más allá. Vale. Casualidades en la vida que no existen. Resulta que un día hay un partido de fútbol. Sí. Ahí es la base naval. No. Ah. La Champions League. ¿La Champions League existía en ese año? No. Pero me he puesto al día, nene. ¿Cómo se llamaba antes? Sí, sí, sí. ¿Cómo se llamaba antes? ¿Cómo se llamaba antes? No sé. La Copa de Europa, o no sé cómo se llamaba. La Copa, sí. No sé igual. La Champions League. Yo creo que sí que existía. No, que he cambiado el nombre hace poco. Sí, ya no sé. Antes se llamaba otro nombre. UEFA Champions League. No, la UEFA son los que quedan segundos. Tiene tela que sea yo la futbolera. No, pero eso es la Europa League. Y eso era lo de la UEFA. UHF, ¿qué es? UHF, no. UCL. UEFA Champions League. Ah, la UHF es lo de los canales de televisión, que tú no habías nacido. Había televisión española, la 1 y la UHF. En definitiva, estaba el equipo de la Europa League esta, o la Champions League, y van pasando, iban cantando, y el equipo era de Newcastle, contra no sé qué equipo. Y en Newcastle, iban pasando, cuando cantan el himno, que tienen tanto sentimiento, y ponen la mano aquí en el pecho, iban pasando las caras. Ya sé. Y estaba ahí el derrota. ¿Algo así? Digo, Mare de Déu de la Misericòrdia, patrona de Reus. Que resulta que es jugador de fútbol. Y yo soy tan arrepentida. Claro, no había WhatsApp, nene, en aquella época. Muy claro, como un paloma mensajera. Ahora sería multimillonaria. Sería la mujer de un jugador de fútbol. Bueno, sí. Y mira, aquí estoy. Una cita, una brigita. Trece de julio, nene, acabamos ya, que estoy cansada. ¿Quieres? Yo sí. Pero yo creo que... ¿Sabes lo que se me ha ocurrido? A ver, ¿qué? ¿Me acompañas y te enseño dónde empecé y dónde voy a ir el 13 de julio? A la calle. ¿Quieres hacer un pasito conmigo al paralelo? Hombre. ¿Al paralel? Que mejor, ¿no? Pues venga, va, nene. ¿Vamos al paralel? Venga, va. Vamos, nene, por favor. Venga, venga. Hombre, que quiero enseñarte cómo Dios manda al paralelo. Me gusta esta escalera buena, ¿eh? Bueno, estas son cosas, nene, que la gente no valora. Bueno. Y esto es nuestra esencia. Esto es modernista, nene. Sí, sí. No moderno, modernista. Buen mural, buen mural. Mira ahí arriba. Los horóscopos. Los horóscopos. Vamos. Mira, este es el mío. ¿Cuál es el tuyo? ¿Tú qué horóscopo eres? A ver si lo adivinas. Virgo. Libra. Ah, Libra. Librame del mal. Vamos. Y yo soy Leo. Mira, primero. Ya Leo, ya Leo. Venga, vamos. Nene. Ay, por favor. Hola, ¿eh? ¿Cómo estén? Bien, bien. Adiós. Me saludaban a mí, ¿eh? Que no, que aquí la famosa, acuérdate que soy yo. ¿Qué dices? Me han saludado a mí. Tú tienes una camiseta que diga, quiero ser entrevistado por visitar. No, yo tengo este cuerpo y esta cara. Serrano. Que soy la reina del paralelo. Pues ya está. Ah, ya estamos en paralelo, ¿eh? Pero que no sabías que eso es el paralelo. Sí, sí, pero es que te ha saltado un semáforo en rojo corriendo y ya iba a ir un poco loco. ¿Te has paseado mucho por aquí? Afortunadamente, sí. Y he visto la época dorada. Del paralelo. Ya era, ahora, es una época bastante... Yo quiero tener la esperanza de que vuelva a coger color. No me gusta decir que es una época gris. ¿Pero tú crees que pasará en algún momento? Yo quiero creer que sí. Sí, porque tenemos muchas ganas las artistas y faltan los empresarios también. Sí. Tenemos muchas ganas. Mira. Ay, mira, anda aquí, anda aquí. Ale, es buena porque es jovencita. Claro. Pero ahora le preguntaré a ver quién soy yo. ¿Estamos grabando? Es en directo. Es en directo. ¿Tú sabes quién soy yo? Ah, sí. ¿Veus? También me conocen que soy... A Estella Damm te voy a ver un cop. Molt bé, a l'antiga fàbrica Estella Damm, porque soy influencer. ¿Pero qué ha dicho Brigitte Alamur o ha dicho Alex? No, porque no le salía, ahora ya sabe que soy Brigitte Alamur. El pecado no, nena. Sí, no me ha recordado el nombre. ¿No se han recordado del nombre? No, vale, vale. Claro, y el cos. A mí me identifican por mi cuerpo. Hombre, claro. Es que... Nena, ¿sabes lo que pasa el día 13 de julio en el Teatro Condal? Te lo vuelvo a preguntar, pero te lo diré de otra manera. Actúas. Nena, ¿sabes lo que pasa el 13 de julio en el Teatro Condal? Actúas. Actúa la gran Brigitte Alamur. Una única función, nena. A las 8 de la tarde. Te quiero en primera fila, ¿eh? Una cita amb la Brigitte. Una cita amb la Brigitte. Mira si es fácil el nombre. Así que te espero, ¿eh? Ya lo verás, ya lo verás. Que me voy, que voy tarde. Venga, va, venga, que estamos perdés. Chao. Te amo. Adiós. I love you. Chao. Adiós. Como es de aquí. Mira. Oigo. Ahí va la boa. ¿Qué ha quedado con eso? Esto es de una pollería. Hombre, digo, ¿tiene un pollo? ¿De qué va a ser? Bueno, ahora voy a mirar porque me encanta. ¿No es de merce, no? Sí, sí, sí. El día 13 de juliol estic aquí, al Teatro Condal, a las 8 de la tarde. Nens, feu-me gasto, que es autoproduït. 13 de juliol. Estás muy maca, pero tú no pasan los años. No pasan los años, y aún no me he retocat, ¿eh? Que el día que me retoci, ojo, ¿eh? Adiós, me ha dado así. L'han confundido con Merce Mar. Gracias. La envidia te corroe. No sabe que soy famosa. Te está gustando este paseo. Me está encantando, claro que sí. Y piensa que no es la hora de una gran vedette como una servidora. No, claro. Porque esto es tarde, y esto tiene que ser por la noche. No, está pronto, está pronto. Claro, claro. Claro. Así que Merce Mar eres, ¿eh? ¿Y qué le digo yo? Le digo que no lo soy, le das un disgusto. Merce, un beso. Es malo. Tú conoces a Merce Mar. Por supuesto. Vale, vale. Yo he tenido la suerte de trabajar con ella, y ella, pues, ha sido la última vedette del Molino. La última gran vedette, ¿no? La última, yo diría, sí, es que es la última. La última gran vedette. Ya está. Mira, yo recuerdo precisamente en el Molino, Merce Mar haciéndome llorar de la risa de una manera increíble. Porque ya cuando lloraba, ya hacía un poco de maestra de ceremonias. Claro. Con Juli. Sí, Juli, tanto. Pues, pero, visita, llorando de la risa de que no podía respirar. O sea, increíble. Pues, mira, ese es el paralelo que a mí me gustaría volver a recuperar. El del Molino. ¿Qué más teatros había? Bueno, el de los teatros abiertos, el teatro cómico, el teatro Arnau, el teatro Apolo. ¿Cuál, cuál, cuál? ¿Teatro cómico? El teatro cómico, el teatro Arnau, el teatro Novedades, el teatro Victoria. Bueno, pero estos están aún, ¿no? El que está abierto es el Victoria, el Apolo, el Condal de mi corazón. Sí. Y ya está. Vale. Ya está. No, vale, no. No hay tres ahora. Piensa que en el paralelo, en aquella época, la gente no decía voy al teatro tal, voy al teatro cual. No. Voy al paralelo. Claro. A ver qué hay. Sí. Y se encontraban de todo, todos los locales abiertos. Claro. Y a mí me gustaría volver a recuperar ese espíritu. Pero bueno. ¿Y por dónde pasa? O sea, que yo estoy aquí el día 13. Autoproduciendo en paralelo. En el teatro Condal, ¿eh? Ah. ¿Pero qué crees que tiene que pasar para que pase esto? Pues mira, lo primero que tiene que pasar, que creamos en la cultura. Lo primero. Que todos y todas creamos en la cultura. Ha tenido que venir una pandemia para que se valore desde las instituciones que la cultura es muy necesaria para la salud mental. Y claro, eso lo primero, que todos creamos en la cultura y las instituciones que son los que gestionan nuestros impuestos, que lo deriven en eso. Que lo deriven en apoyar a la cultura y las personas como una servidora y como mucha gente que queremos continuar apostando por la cultura. Sí, sí. Pero bueno, ¿y el público qué? El público es lo principal. Pero si el público no viene, ¿qué pasa? Si haces un buen producto, el público viene. Ya. Que el público es muy inteligente, ¿eh? Ah, sí, claro. Que, ah, es que el público... No, no. El público es soberano y el pueblo es soberano. Y si tú haces un espectáculo Amcara y Ulch, que decimos aquí, la gente lo valora. Sí. Pues sí. Pero ya lo ves, nene, a mí me da mucha pena. Cerrado, ya. Porque todo esto, todo esto crea una inercia negativa. Y a mí me gustaría, pues eso, volver otra vez a la alegría del paralelo, cuando toda luz y color. ¿Tú al Arnau llegaste a ir? No. No, no, no. Pero solo trabajé en el molino. Vale, pero no actuando como público al Arnau. Tampoco, tampoco, porque a mí me pilló haciendo turné. ¿Sabes lo que es la turné? No. Pues como un tour de esto moderno que haces tú ahora. Sí, una gira. Una gira. On tour. On tour. Muy bien. Además, soy la primera de tu nueva gira, un tour, aquí. Pues entonces, resulta que yo estaba haciendo turné por ahí, por el extranjero. Vale. Y yo no pude vivir esa época. Sí. Pero, ya te lo he dicho, nene, mira, ya estamos llegando al Teatro Condal. Estoy muy emocionada, ¿eh? Porque queda, nada, una semanita, ¿eh? Yo tengo una cosa que contarte también del Condal, de mi historia personal. ¿Qué me dices? El Condal fue el primer teatro en el que yo produje algo grande como becario, pero como productor. Como productor en el Condal, y eso no lo sabía una servidora. Y ahora se está enterando. Sí. Y ahora se está enterando. Cuéntame. Bueno, pues estuve de becario con Focus, de producción, por eso el Condal. Sí, sí, sí. Y uno de los espectáculos en los que tuve el honor de estar fue el Jerónimo Stilton en el Condal. ¿Tú formas que parte de la producción del Jerónimo Stilton? Sí, pero del segundo, ¿eh? Del de... Bueno, yo no sé, es igual. ¿Retorno a Fantasía o algo así creo que era? Pues sí, sí. ¿Tienes buen recuerdo? Sí, muy guay, muy guay. Sería la primera vez que yo estaba trabajando, entre comillas, en una producción tan grande con tantas cosas detrás y con, ¿no? Poderme sentar en platea y hacer un ensayo. Y aquí es bonito, nene. Sí. El mundo del espectáculo, que no acabe nunca, nene. No, no, no puede ser. Esto la IGA no lo va a conseguir reemplazar nunca. No. No, es lo bueno que tenemos. Esto es lo bueno que tenemos. Oye, ya estamos llegando, ¿no? Ay, si es que ya no, solo ver las luces ya me pongo aquella adrenalina. Sí, ¿eh? Aquella alegría. Ahí va, ahí va, ahí va. Si ya lo estoy viendo, mira, la marquesina. Ya estamos llegando al teatro condal, por favor. Hombre, qué guay las marquesinas, ¿eh? Que por cierto, mira, que te enseñaré que sale una servidora. Ah, que sales ahí, ya lo vi que subiste un vídeo. Vente, vente. A ver, venga. Pero estamos, pero aquí en estos, ¿no? Mira, mira, mira. ¡Ay, ahí está! ¡Ay, que estoy allí! ¡Corre, corre! Ahí, ahí, ahí. Aquí, aquí. ¡Corre, dime, que se va! ¡Corre, que se va! ¡Ay, ya se ha ido! ¡Se fue! Ya hemos llegado tarde. Pero aquí está, en la real. No, pero ahora, ponte aquí tú. Yo me pongo aquí. Yo me pongo aquí y a esperar. ¿Cuánto más o menos calculaste que esperabas? Tú avísame. No, es que hay preguntas. Son dos. Alberto San Juan. Lo quiero mucho y muy solidario, ¿eh? Vale, vale. Él ha colaborado con la Fundación del Paramanel y a mí me quiere mucho y yo a él también. Artemis. Deja de hacer promoción, nene. No, yo voy leyendo. Que esto es autoproducido. Venga, hija, yo voy leyendo. ¿Has pagado por estar aquí? Por supuesto. Sí. O te piensas que es gratis, nene. Que todo cuesta. ¡Ay, ahora, ahora! Las niñas de Cádiz. Venga. Después. Las vingueras de Eurípides. Venga, las niñas. Vamos. Ahora viene la brillita, ¿eh? Ay, por favor, qué nervios. Redoble. Me da la sensación como cuando hice las campanadas en directo. ¡Ahí va! Mira la brillita. Una cita en la brillita. Vis Calamur, Teatro Condal, 13 de julio. Una única función. Eso. De verdad lo vais a perder. Hay que venir. Hombre, por favor. Hay que venir. Oye, pero escúchame. ¿Qué? ¿Tú crees que nos podremos colar? ¿Pero para qué quieres colarte? No sé, para ver el teatro. No, que ahora está cerrado, nene, que estás limpiando la moqueta y las cosas. Anda, que yo me quería colar. No, porque ahora estás limpiando la moqueta para cuando vaya a una servidora. Ah, vale. Y ahora del Condal te llevaré a una institución que no diremos el nombre. Vale. No diremos un nombre, pero como tú, público, es inteligente. Ya sabe a dónde estamos yendo. Mira, nena. Hola. No, color. Como tú. Porque he creado tendencia. Claro. Hace muchos años que este color nadie lo tenía. No. Y resulta que fue verme a mí y bueno. Y ponerse. Con estas modernas. Y rosa. ¿Eh? Claro. Pink lady. Pink lady. Pink lady, pink lady. Eso se puso por ti. Hombre, claro. Pues sí. Ya estamos llegando, ¿eh? Ya estamos llegando. Fíjate. Es que además noto esa sensación. El aire, ¿eh? De entrar en la plaza. Ay, por favor, qué nervios. De uno de los más grandes, ¿eh? Bueno, este es nuestro icono. Sí. Que espero que... Es una frase que nunca se ha dicho, nene. Pero ahora la diré, porque nunca la habrás oído, ¿no? Eso. Vale. Que espero que muy pronto... Sí. Vamos a ponernos aquí y vamos a hacer las cosas bien hechas. Y el cámara que se ponga allí... Venga, tú diriges. Sí. Vamos. Sí. Me encanta. Que vuelvan otra vez a girar las aspas del... Molino. Es que se ha perdido el cámara. Mira, mira, mira. Ven, que está aquí arriba. Mira, mira. Mira, mira. Por favor. Piensa que yo me asomaba por este balcón y daba la bienvenida al público. Los pre-shows. Los pre-shows eran más bonitos. Los pre-shows que el show. Yo estaba por aquí. El pre-shows del balcón. Y en este balcón, el pre-show... Sí, perdón. Sí, perdona. El pre-show era muy bonito porque resulta que la gente del barrio, que económicamente no se podía permitir una entrada al molino, yo esto de aquí arriba lo hacíamos gratis. Claro. Y fue iniciativa... ¿En serio? De una servidora, hijo. De hacer la balconada del preso. Hombre, nunca se había utilizado estos balcones. Y yo cuando he visto los balcones, dije, señora Elvira, que era la propietaria de aquel entonces, digo, yo podría subirme al balcón y hacer un poquito de espectáculo. ¿Y sabes lo que pasó? Una cosa muy bonita. ¿Qué? Te voy a explicar. Que ahora vamos a ir a un sitio para acabar. Vale. Que a ver si tenemos suerte y está abierto. Resulta... No habrá nadie dentro, si picamos. Aquí no. Aquí ahora no. Resulta que una persona conoció, gracias al pre-show, porque se reflejaba en los cristales de este hotel, mi cara y la de mis compañeras. ¿Desde el balcón? Desde el balcón, en estos espejos cristales de aquí, de este hotel. Entonces lo veten desde allí. Muy bien. Pues ahora verás quién vio a una servidora por primera vez. Y me hizo mucha ilusión cuando yo le decía... Me gusta mucho esa, ¿eh? Digo, no sé. Digo, ¿cómo puede ser? Dice, sí, yo te veía cada vez en el balcón. Digo, no puede ser. Si no da. Porque yo... No, no, yo veía a quien venía abajo. Piensa que esta plaza se llenaba de gente, vecinas de aquí del barrio del Poplasec. Y cuando me lo dijo, dice, pues a través de los cristales de este hotel, yo te veía reflejada. Sí, 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 sí. Y a ver si tenemos suerte y está abierto. Ah, o sea, un bar o algo así, entiendo. Tú es que eres muy inteligente. Bueno, no sé. Ya me gusta, ¿eh? Por eso. Mira, tablas. Bueno, es que hay que tener tablas, ¿eh? Hay que tener muchas tablas. Hay que tener muchas tablas para venir aquí al paralelo, ¿eh? Mira. Taca, 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 taca. Lo que necesitas para hacerte tu propio show en el condado. Tú quieres ser un buen actor, pues necesitas tablas. Ahora, coge tablas, nene. ¿Coge tablas? Es que coger tablas es difícil, ¿eh? Coge tablas. Con las manos así. Venga. Es que yo quiero ser artista. Tablas. Yo quiero ser actor. Pues toma, tablas. Tablas. No, es que a mí el mundo del espectáculo me gusta. Que tienen clavos, Brillita. Bueno, que te piensas que no es duro el camino de un artista. Que no es duro coger tablas, ¿eh? Ah, venga. Para que luego digan, ¿eh? Para que luego digan, ¿eh? Quiero tener tablas, pues toma. Como me pinche, verás tú. Que esto tiene de todo, que esto es el paralelo. Usted quería tener actor. Que, 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 escúchame, que el backdack, ¿dónde está? El backdack. Que no vaya a ser esto de allí, ¿eh? Ya tenéis el consejo de una servidora. Para ser un gran actor, una gran actriz, tablas. Brillita. ¿Qué hago ahora? Tíralas. Pero no puedo tirar las tablas. ¡Ay! No las he tirado, tablas. Experiencia. Se ha ganado experiencia. ¡Ya va! ¿Dónde vas? ¿El del McDonald's te veía por el reflejo? Está cerrado. Ah, está cerrado. Está cerrado. Igualmente, te lo quería enseñar, porque esto es un icono, se ha quedado en un icono de la cultura de aquí, del paralelo. Y me hacía mucha ilusión dártelo a conocer a tus espectadores, como es el loco loco paralelo. No, el bar loco loco paralelo. Esto es una institución. Esto lo lleva el gran Paco Pamias, que fue el primer gestor cultural de España, representante de artistas. Y aquí, en este bar, que ahora está presa en la bajada, porque abrirán un poquito más tarde, resulta que aquí, hay abajo en el sótano, la cultura del paralelo. Hay toda la obra artística del gran Paco Morán. Hay los carteles originales de la época dorada de todos estos teatros. Claro, es que por aquí casi todos los bares tienen su foto con los artistas, firmas. Pues aquí hay una reliquia. Así que Nene quería enseñarles a todos y a todas el loco loco paralelo del gran Paco Pamias y su mujer, Silvia Daska, una gran vedette. Su madre también lo era y su padre también. Así que Nene, con esto ya acabamos. Vale, yo podré venir un día, ¿no? Cuando esté abierto, intenta pasar ahora. No, ahora no se puede. Entonces. ¿Esta tabla aquí, para qué es? No hables ya de tablas, ¿no has tenido bastante? ¿No has cogido tablas? Sí, las he cogido. Bésame, que me voy. Adiós. Adiós, Brillita. Espera, 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 que no hemos acabado. Brillita, que he traído esto. ¿Cómo lo ponemos? Pues mira qué casualidad que llevo celo. ¿De dónde lo has sacado? Calla, no quieras preguntar. Vale, ¿aquí se lo ponemos? Sí. ¿Aquí? Bien puesto, Nene. Venga. Porque tiene que quedar constancia. Pues vamos, apañaos. Bueno, momento. Venga. Vale, me gusta. Venga, muy bien. Es que este lo ha puesto fatal. Y hasta aquí, una cita. Ahora sí, ¿no? Gracias por esta cita. Gracias a ti, Nene, porque eres muy inteligente y muy generoso que das visibilidad a los artistas que tanto nos cuesta, Nene. Aparta que no se ve. Aparta que no se ve. Una cita en la brujita. Vamos. Vamos. Nene, ¿vienes o no? Voy, voy. Va, pero ¿vienes o no? Sí, sí, sí. Voy, Brillita. Voy, Brillita. Voy, Brillita. ¡Gracias!